Mira que extraña es la vida, y el mundo tienen borujos Hoy los blancos son los burjos, y el negro es el que se mira El que predijo que redondó el mundo, seguro estaba en lo cierto El cielo bajan al desierto, y se sube desde lo profundo Oye, dice la gente mi guardia, que hay que tocarlo un tambor Oye, dice la gente mi uña, va que te ocha un pami Sabio si le consiente no, que se toque el pachango Oye, dice la gente mi uña, va que te ocha un pami Y este año va gobernando, viene para un león Oye, dice la gente mi uña, va que te ocha un pami Oye, dice la gente mi uña, va que te ocha un pami Oye, dice la gente mi uña, va que te ocha un pami ¡Vuelve allá! Pa' que te oya un pabidón Que se toque pa' el chancón Pa' que te oya un pabidón Que te para un león Pa' que te oya un pabidón Que Luis Colón, que Luis Colón se la comió Pa' que te oya un pabidón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.